En primer lugar, para saludar a la amable teleaudiencia que siempre te ve y te escucha. Doctor, gracias por estar acá. Doctor, ¿directa la pregunta vamos, doctor? ¿Le parece? Me parece que sí, yo creo que debe ser directa la pregunta. Y también quería que también me preguntaras con respecto al tema cultural, porque tú sabes que yo presido la Asociación Latinoamericana de Escritores y Artistas a Solapo y en el mes de marzo organizamos un congreso con todos los escritores y artistas de ICA pidiendo para ICA un Palacio de las Artes, una propuesta del artista Enrique Muñante, que todo ICA lo conoce, y conjuntamente con la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, con la NEA y otras personalidades e instituciones culturales de ICA, estamos pidiendo no solamente al alcalde de ICA, sino también al gobierno regional, al ingeniero Fernando Sillonis y al alcalde, al licenciado Carlos Ramos Loaiza, para que se ejecute de una vez y se ponga la primera piedra con respecto al Palacio de las Artes, que indudablemente puede tener diversas denominaciones como complejo cultural, pero nuestra propuesta está en que se construya ambiente para todos los artistas como es. Mira, Richard, existe una escuela de música, Francisco Pérez Sanampa, y los artistas egresados de la Escuela de Música no tienen dónde exponer. Existe una escuela de bellas artes, Cérvulo Gutiérrez Alarcón, y los artistas pláticos no tienen dónde expresar sus artes pláticos, tienen que exponer en la plaza de armas, imagínate, en la calle, en la vereda. ICA no cuenta con un palacio municipal para que el pueblo de ICA pueda volcar a ver a sus artistas, o artistas extranjeros y nacionalistas. ¿Cuándo va a ser el aniversario? El aniversario de la Solapo. Bueno, este 1516, ICA se viste de gala porque se celebra el Mel de la Letra Peruana para rendirle y tributarle un homenaje a quienes con sus sabias enseñanzas, sus sabias obras e inteligentes como la de César Vallejo, Abraham Valdelomar, como la de Barcayosa. Me parece bien. Doctor, vamos al tema de terreno, ¿le parece? Bien, entramos al tema de terreno, pero antes solamente en el tema cultural puntualizar de que hemos participado en el proyecto participativo en la municipalidad de ICA y ya prácticamente se ha concretizado la construcción del complejo cultural. El pedido ha sido escuchado por el alcalde y los regidores de ICA. Y también estamos pidiendo al gobernador regional, al ingeniero Fernando Sioni, para que esta obra también sea de una mega obra, sea una mega obra porque va a ser costoso. Yo creo que el presupuesto que va a asignar la municipalidad va a ser corto. Me parece bastante bien. Me parece bastante bien. Bueno, amables televidentes, el doctor va a disertar en ningún momento. Nosotros, por ejemplo, él no sabe qué le va a preguntar al doctor. Él no sabe, solamente sabe que... Hemos conversado. Sí, sabe que... Yo sé que él es especialista en terreno, en tierra, pero de ese tema le voy a hablar. Doctor, justamente, digamos, vamos a lo que está pasando en lo que es la tierra prometida. O sea, se está hablando de un señor Karim Jarampa, o se está hablando de Rosalino Torres, y entre otras personas que tienen una denominación al Freddy Hook. La pregunta es, ¿qué estrategia han utilizado? No sé. Que van la gente, va la gente a la calle Loreto, pagan por un terreno, no sé cuántos metrajes, y pagan cedes también, ¿para qué, doctor? Acá la persona, vigilancia. O sea, todo es un desierto, y mensualmente le están cobrando para vigilancia. Más de 2.000 a 3.000 personas, si no me equivoco, están cobrando algo de 30 soles, mensual. Entonces, nosotros hablamos con el señor Carlos Ramos Loaise, el señor Carlos Ramos Loaise ha dicho que no paguen un solo sol. Acaba la pregunta. No puedan pagar a un solo sol y que vayan a la municipalidad. Entonces, yo me ponía a pensar, pero ¿por qué estos señores inscriben, inscriben, y como si fuera una institución como la municipalidad, como si fuera, este, están colocando, lotizando? Y cuando comencé a pensar, doctor, aquí va la pregunta. ¿Saben cuál es la estrategia de ellos? Como tiene una institución, digamos, una asociación, ¿ellos qué hacen? Hábilmente saben que esos terrenos es el Estado, y los llama a poseer, pero que de pasada se inscriban en su asociación, y de pasada le cobran por un terreno y le cobran por vigilancia. Doctor, ¿para usted cómo ve este tema? Mira, yo creo que ahí tenemos que ver tres aspectos. El primer aspecto es el aspecto social, ¿no? El aspecto social. Nosotros sabemos que en Ica, y no solamente en Ica, en todo el país existe una gran demanda de vivienda. Hay déficit de vivienda. El Estado peruano no puede cubrir ese déficit de vivienda. La empresa privada cubre en parte ese déficit de vivienda, pero te cobra su dinero. Bueno, segundo, el FEDECUT, tengo pleno conocimiento de que es una institución que asocia a todos los pueblos jóvenes de Ica. Que asocia, entre comillas, hablemos. Bueno, bueno, hasta donde yo sé, es una FEDECUT. Si rogan, si rogan de que... Representa a todos los pueblos jóvenes de Ica, ya. Ya. Ahora, ese es lo segundo. Estamos hablando de una institución. Tercero, yo como institución no puedo cobrar con respecto a un terreno del Estado. Ahí está. Está relativamente prohibido. No lo sabía, está bien, está bien. Yo no puedo cobrar a nombre del Estado peruano, yo no puedo cobrar sobre este terreno. Supongamos que este es el terreno de Tierra Prometida. Yo soy FEDECUT, y si soy FEDECUT, allá, mira, como ese terreno, estamos hablando con el alcalde, estamos conversando con los regidores, tenemos una resolución. Aún así, aún tengan una resolución, no pueden cobrar con respecto al terreno de un Estado. A menos, ellos estarán haciendo que, para que tú seas de FEDECUT, tengas que pagar 300, 400 soles, y allí lo está vendiendo, no de cuentas. Mira, no te puede cobrar ni un sol. ¿Un solo sol? Ni un sol. Escúchenlo. Porque, mire, si hablamos con respecto al terreno del Estado, ya estamos entrando a temas de delito. Ya. ¿Por qué? Porque anteriormente se llamaba delito de estelionato, ahora actualmente estamos hablando de peculado. Si me permite, doctor, está nuestro colega Lucho Negra. Lucho Negra, buenos días, ¿cómo estás? Lucho de la Tierra, se llama de acá del colegio de institución de la Tierra, Juan Pablo Fernandini. Al permiso de que hay un profesor, Raimundo Justo, que habría estado maltratando a unos alumnos del tercero B. Un grupo de madre y familia de acá de Sara Juárez, que han ido a mi casa a buscarme, de la cual, por supuesto, esto no puede estar pasando. Quisiera que tome en nota este profesor para ir a la Departamental de Educación a hablar con María Madrid, de este profesor de estelionato, porque ya no va a venir más de esta escuela Juan Pablo Fernandini, pero de repente puede irse a otro colegio, hacía comer papel a los alumnos, meditaba con el lápiz de punta e, inclusive, los maltrataba psicológicamente, los amenazaba a ellos de la Tierra. ¿Cómo se llama este profesor, este, luchonera? Raimundo Justo, Raimundo Justo, que fue asignado a la institución educativa que me da Juan Pablo Fernandini, acá en Santa Juárez. ¿Cuántos, más o menos, cuántas madres o cuántos niños este señor le ha cometido abuso de autoridad? A promediar a unos cerca de 10 alumnos, habría amenazado a este profesor, y son 30 alumnos a los que se verá en esta aula, pero quiero ver en la institución educativa que me da Juan Pablo Fernandini. A promediar toda la madre también está acá, Richard, está conmigo, y lógicamente ha sido un pedido a la señora directora María Madrid, a que este mal profesor, del mundo justo, se amenazaba a los niños, a los que se vean en su casa. No lo queremos más que en este colegio, y aún así tampoco no lo queremos en otras escuelas, porque podrían maltratar a otros niños ahorita de la tierra. ¿Ustedes ya hicieron llegar, o recién van a hacer llegar, la queja ante el director de este colegio, y también a la directora van a hacer llegar de la departamental? Sí, justamente acá estamos con el también el señor director de este colegio, el profesor Roger, que ya ha dicho que ya no viene más este profesor, y no lo queremos acá en el colegio Juan Pablo Fernandini, porque ha convencido en hacer el regalamiento. Y usted aquí, de consentir esto, estaremos acudiendo a la directora departamental de Educación de la Tierra. ¿Algo más, Lucho Neira? ¿Algo más? Sí, Richard, con respecto al tema de las madres también están preocupadas, porque sus niños, pues, imagínate que le hagan comer papel. ¿En qué entonces? ¿En dónde estamos, Richard? Yo creo que la educación hoy día es moderna, la educación se tiene sin emplear, con cariño a los niños, y no se puede maltratar de esa manera, ni psicológicamente, ni liberalmente. Y aquellos profesores que vengan a las escuelas rurales, a incendiar, y creen que aquí en Guadalupe no hay padre y familia, y no hay gente que reclame, que se le ha equivocado. Para eso está su amigo Lucho Neira, y las madres también se reclaman, por supuesto, por su vida y su vida. ¿Puede repetir su nombre? ¿Su nombre, profesor? ¿Puede repetir? ¿Raymundo, qué más? Raymundo Justo, es el nombre del subdirector, no, no, del profesor. Raymundo Justo. Ok, muy amable, gracias, Lucho Neira. Bueno, gracias, Raymundo Justo. Este hombre tiene problemas totalmente fuertes. Sé que quería que el papel comiera a los alumnos. ¿Qué castigo? Está loco. Está orate. Claro, de todo punto de vista es censurable, porque hoy en día no se puede maltratar a ningún niño. Así es. No se puede ejercer violencia física ni psicológica. Así es. Bueno, vamos con el tema. O sea, no pueden cobrar a ellos. No, definitivamente ellos no pueden cobrar con respecto al terreno del Estado. Lo único que puede cobrar es el mismo Estado peruano. Es decir, la institución que está a cargo de ese terreno es la única persona autorizada para cobrar con respecto a algunos derechos que señale la ley. Ahora, una pregunta. Si hablamos del Estado peruano, no sé si sabrás, doctor, entonces esos terrenos, ¿a quién le pertenecen? ¿A bienes nacionales o a la municipalidad? O sea, te pregunto esto de por qué, si lo sabe, porque tampoco no se pueden invadir en terreno del Estado, creo. Mira, si hablamos terreno del Estado, dentro de ello está involucrada la municipalidad como entidades públicas del Estado. O sea, hablamos en su totalidad, municipalidad, o sea, gobierno regional. Ahora, si está inscrito en bienes nacionales y está a nombre en la municipalidad, el FEDEJUD no es nadie para cobrar terreno, no es nadie para cobrar... ¡Vigilancia! ¡Y vigilancia! ¡Y vigilancia! No, yo pienso que eso está lidiado con el delito. Yo pienso, y eso no lo digo yo, lo dice el Código Penal, lo dice la Constitución del Estado. No se puede cobrar con respecto a bienes que no te pertenecen. Ahora, ¿saben lo que han hecho? Como hábilmente ellos... Te estoy dando una información. Ha salido el señor gobernador regional, gobernador, ahora ya no es presidente regional, gobernador regional, ha dicho de que... Ingeniero Fernando Sillones. Fernando Sillones, hay un proyecto para dar casas en la tierra prometida. ¿Y saben qué he escuchado? Entonces, este señor Cari Jaramba habría sacado cuerpo para poner otro y ahora están cobrando más. Están... Doctor, el señor Carlos Ramos Lange, el alcalde, hemos hablado, digo, no, esto, esto es una estafa, no le puede pagar a esta persona. ¿Cuál sería, por último...? Yo pienso de que la municipalidad debe tomar cartas en el asunto de intervenir, formalizar la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público. Miles de personas han pagado 400 soles, trayendo 400 soles por terreno y por vigilancia mensual te cobran. Bueno, inclusive se puede interponer una denuncia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, porque no se puede, no estamos hablando de 10 ni de 20, estamos hablando de miles de personas y se está jugando con los sentimientos de miles de personas que con, indudablemente, con el derecho propio que cada ser humano le corresponde de tener acceso a una vivienda digna. Ok, ese es un tema, ahora voy a hablar de otro tema, después voy a abrir la línea telefónica, todavía no quiero abrir. Ok, el otro tema, doctor, en Guadalupe hay una zona que le dicen Villa Rotary, cuarta familia le llaman, que hay primera familia, segunda, tercera, cuarta familia. Tenemos que entender que hay una señora que se llama Yolanda Trevi y que la señora, el gobierno regional le habría dado en concesión, usted conoce, terreno geriazo para que lo pueda, ella presentó un proyecto y para que lo pueda cultivar por dos años. Y han pasado más de dos años y no lo han cultivado, pero la señora aduce que es su terreno. Han entrado en un litigio y la señora no demuestra que es terreno, sino de que ahora hay gente que está viviendo, por más de casi dos años van a cumplir en estos terrenos. ¿Quién tiene, digamos, quién tiene la razón acá? Bien, mire, con respecto a la experiencia en el ámbito de terrenos, de repente esta señora de la cual me manifiesta... Yolanda Trevi. Ya, Yolanda Trevi, me imagino, yo no tengo la documentación... Yolanda Trevi de Agüero. Pero me gustaría tener la documentación a la mano para poder dar un criterio... Una apreciación mejor. Una apreciación, un criterio jurídico concreto. Pero voy a tratar de hacer un esfuerzo y tratar de darte una respuesta. Me imagino que la señora Trevi debe haber gestionado ante el gobierno regional, si son terrenos del gobierno regional, a través del Ministerio de Agricultura, a través de su dependencia, y si tienen unos mecanismos legales para tener acceso a la posesión y también a la propiedad. Dentro de ello, dentro de uno de los requisitos que le piden es que el terreno debe tener un plan de cultivo, debe tener un plan de riego... Así es. ...debe tener... Dentro de esos dos años debió haber cumplido una serie de requisitos para que el gobierno, a través de ese mecanismo... ¿Le pueda ampliar de repente? No, de otorgamiento de tierra para que se lo dé y lo pueda cultivar y pueda cosechar, etcétera, etcétera. ¿Y después lo amplía, gobierno? Claro. Para poder tener acceso a la propiedad. A la propiedad, ya. Bajo un pago y un justi precio de la compra de ese terreno, más después. Más después, ya, ya. ¿Qué? ¿Qué? Entonces... Gracias.